A ti la condición te di de no ocultar o mentir Y así cerraste tú el telón de una historia de amor Con tal de probar algo prohibido y de momento cambiaste mi vida Con un buen recuerdo Nada, no recordaré besos ni tu cuerpo ya Nada, será hueco vacío y no quedará nada Ni siquiera tu llanto ni mi estúpido sueño que tenía contigo No habrá nada de ti, nada de ti Adiós Nada te llevarás En ti En ti se quedará No sé Pues solo fue un error Y sé Que buscarás perdón Y yo Limpiaré mis sentimientos en tu olvido Pedir a mi amor Pedir a mi amor Por alguien que sea mejor Nada, no recordaré besos ni tu cuerpo ya Nada, será hueco vacío y no quedará nada Ni siquiera tu llanto ni mi estúpido sueño que tenía contigo Nada, nada de ti Nada de ti Nada, nada, nada de ti Nada de ti Nada, no recordaré besos ni tu cuerpo ya Nada, será hueco vacío y no quedará nada Ni siquiera tu llanto ni mi estúpido sueño que tenía contigo No habrá nada de ti Nada de ti